Aquí en el club hay reglas y muy claras. Ah, sí. Si se meten con una de nosotros, se meten con el club entero. ¿Está cierto, ni muchachas? Es cierto, sí. Mira, nosotras llevamos más tiempo que tú en conceptos de ti. Y esta no es la primera guerra que le declaran al Club de las Feas. Y no nos ganan tan fácilmente. Vamos, puro peso pesado. Exacto. Mira, si somos el Club de las Feas, ya no nos vamos a dejar de una bonita como esa. ¡Feas, pero unidas! Claro. Vamos a dar esa pelea, Leti. Cuenta con nosotras. ¡Sí!